Instintivamente hundí mi dedo en un lugar de la inmensa playa y en esos cinco centímetros toqué en el fondo algo duro y lo saqué. Y era esta mínima paloma. Por alguna razón me estaba esperando adentro de la arena. Y hoy son los pájaros los que me vienen a enseñar su lenguaje. Alguien hizo este pequeño pájaro. Mi inconsciente lo supo y allí fue. Tal vez somos el pájaro de alguien. Tal vez somos buscadores que esperan ser encontrados. Y algo de pronto nos toma para que hagamos lo que venimos a hacer.